bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy en este nuevo vídeo te voy a enseñar cómo personalizar la aplicación messenger con los nuevos temas que nos trae la nueva aplicación así que si no la tienes actualizada la puedes actualizar y hacer uso de estos nuevos temas que la aplicación nos trae para hacer esto vamos a ir a la aplicación messenger entramos a la aplicación messenger para cambiarlo a diferentes temas haces clic en messenger estando acá bueno esto lo puedes aplicar para chats individuales y también para grupos una vez que estamos dentro de acá para cambiar el tema para personalizar cada chat pero ya hacemos clic en cada chat como sería en este caso vamos a hacer vamos a hacer clic acá en cualquier chat estando acá vamos a ir acá que tenemos la ruedita con la y dentro una vez acá vamos a ir a tema como ustedes ven acá tenemos los tres nuevos los tres nuevos temas que nos trae la aplicación que sería la tierra selena la serie y star wars así que para ello seleccionas cualquier tema que te guste como ser en este caso vamos a seleccionar la tierra y si no te gusta este tema también lo puedes cambiar por otro lo puedes personalizar a diferentes temas para ello seleccionamos otro chat como sea en la parte de acá vamos a seleccionar el chat de acá estando dentro del chat vamos a ir a la ruedita con la y dentro que se encuentra en la parte de derecha en la pantalla haces clic en la ruedita luego te vas a tema y como ustedes verán acá tenemos para seleccionar cualquier tema para personalizar tu chat esto lo puedes aplicar como te vuelvo a repetir tanto en grupos y también para chats individuales así que para ello vamos a seleccionar el siguiente tema star war vamos a seleccionarlo volvemos a entrar a la aplicación no nos afectó esta vez bueno vamos a hacerlo nuevamente seleccionamos star war bueno no se pudo completar la información pero si tú lo puedes hacer sería genial para ello seleccionamos cualquier otro chat bueno en la parte de acá seleccionamos el chat de acá nos vamos a la ruedita con la y dentro luego seleccionamos tema y seleccionamos selena la serie y como ustedes verán así se estaría viendo cada chat que lo personalices a tu gusto espero amigos que este vídeo te haya servido mucho no olvides suscribirte a mi canal de youtube comentarnos y dejar tu like y